Buenos días, buenas tardes, buenas noches. He preparado un ejercicio de ciencia de datos de introducción para primero de bachillerato, para la asignatura de comunicación digital y pensamiento computacional. He usado el chat GPT, el PROM no es demasiado detallado, pero he querido jugar un poco. Le he dicho que es la mejor profesora de informática del mundo y diseño un ejemplo de un aprendizaje básico de ciencia de datos en la que el alumnado tenga que sacar conclusiones de ciencia de datos a partir de una tabla de Excel. Bueno, pues, me ha dado un ejemplo de tienda de ropa, no me ha gustado. Sí me ha gustado, pero me gustan más las películas y ya me he visto muchos ejemplos de ciencia de datos, para empezar, en Python, etc., en la que hacen películas. Entonces le he pedido lo mismo, pero con películas. Esto está muy bien porque te dice los pasos del ejercicio, que ahora iré viendo si me gustan o no, si no cambiaré algo. Y luego le he pedido una lista de películas. Me ha puesto algunas películas, pero tampoco quiero hacerlo tan amplio. He dicho que me ponga la calificación del usuario, por si quiero hacer alguna cuentecilla. Y luego le he dicho que me limite un poco el rango de películas a ciencia ficción, drama y terror, ¿vale? Para que tengan una visión general. Bueno, pues, no lo voy a hacer con Excel, lo voy a hacer con Calc, que es lo mismo. Y así me mató dos pájaros de un tiro, porque también tienen que aprender un poco del ajo de cálculo. Y luego, en siguientes clases, usaremos métodos más avanzados. Entonces yo quiero que vean que lo que se hace con el ajo de cálculo, que tienes que escribir un montón, con un lenguaje de programación muchísimo más fácil. O sea que empiezo, copio los datos, que son estos, a ver si queda medio bien en la hoja de cálculo, y lo reconoce como número de eso, ¿vale? Vale, bien. Bien, va bien. O sea, no... Voy a poner visualizaciones. El 1.5 lo voy a quitar. Película, género. Aquí tengo todas las películas. Esto me quiero un poquito más ancho. Me he puesto esto demasiado. Pero está, para que sea el máximo posible. 20 películas, podría haber cogido más. Vale, pero bueno. Ya tengo los datos, los voy a guardar. Porque no voy a hacer copiarlo al alumnado. O sí, ya veré. Película. Vale. Y ahora voy a seguir un poco a ver qué me parece que me ha dicho el GPT. Tengo por aquí el Excel Learning, que lo voy a guardar. Identificar los campos, exploración de datos. Vale, perfecto. Les explico. Estas son películas que tienen cuatro campos. La película, el género, las visualizaciones, el número de visualizaciones y la calificación. Vale. Análisis de preferencia. ¿Qué género de películas son más populares entre los usuarios? Utiliza funciones de Excel como contar sí. Otra de dinámica para contar el número de películas de cada género. Y calcular el porcentaje respecto al total. Pues, empezamos. Voy a cambiar el nombre a la hoja. Voy a poner película. Tengo tres géneros. Puedo hacer una tablita aquí que sea. Género. Tengo. Ciencia ficción. Ciencia ficción. Terror y drama. Y voy a contar el número de películas que hay de cada una. Contar.si. Abro paréntesis. De aquí. De este ranco. ¿Cuáles son de ciencia ficción? Ocho de ciencia ficción. Terror. Comería. ¡Oh! Me han puesto ocho de cada. ¡Qué gracioso! Ah, no, no. Espérate. Esto lo tengo que poner. Dólar B, dólar 2. Dólar B, dólar 21. Porque si no. Me arrastro la referencia y no me vale. Vamos a ver si hay de ocho, ocho y ocho. Pues que. Echa GPT es muy graciosa. Y me la ha puesto los tres iguales. A ver. Le voy a contar. Bueno. Tengo que ver si hay tres, cuatro, cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y aquí tengo que poner. Queda como, como, como vamos. Como un súper inteligente. Aquí tengo que poner, no tengo que poner ciencia ficción. Tengo que poner. La celda que hay al lado. Esto. Vale. Y ahora sí. Muy bien. Pues ya sé que lo que más le gusta a la gente es la ciencia ficción. Por lo menos de estas películas que vamos a suponer que son las más vistas. Vale. Calcula su porcentaje respecto al total. Pues le enseño una formulita del porcentaje. Puede hacer la suma aquí. A ver dónde está la autosuma aquí. Se le enseño dos formulitas. Y aquí hago el porcentaje. Que sería esto. Dividido a esto. Y le tengo que enseñar que tienen que poner la referencia absoluta. Porque esa celda no cambia la rastra de la fórmula. Vale. Y le enseño el formato de porcentaje. Y luego puedo hacer esta tabla. Y decirle, mira, hace un gráfico. Con estos datos. Gráfico. ¿Qué gráfico? Sí. ¿Vale? Siguiente. A ver si se puede quedar. Pues ya saben hacer gráfico. ¿Vale? Una cosita rápida. Un poco hace falta ser... Súper inteligente para ser... Pero no saben. Duración de película. Los estudiantes investigan la duración promedio de las películas vistas por lo usual. Utilizan la función promedio de ese. Y determinar si hay preferencia de las películas más cortas o más largas. Bueno. Pues aquí puedo calcular promedio fácilmente. No tengo la duración. Pues mal. No pasa nada. Pero voy aquí y le digo... Le digo... Dame exactamente la misma tabla. Pero añade una columna por la duración de las películas. Espero que no me la líe. Bien. Ya está. Bien. Lo bueno que tiene esto es que... Puedes ir jugando. ¿Vale? Entonces ahora voy a coger... Un rollo. Mientras hago el vídeo de sexto. Pero... Que la gente se equivoque. Aquí en el Excelenio lo tengo que cambiar. Para el que no sepa Excelenio también puedo aprender. ¿Vale? No. No tengo que pegar como... A ver si ahora me la he pegado como tabla. Efectivamente. Esta tabla si me deja borrarla estaría bien. Vale. Copio la tabla. Se supone que si la pego aquí se lo tiene que tragar. Vale. Bien. Perfecto. Pues ya está. Ahora puedo hacer la siguiente parte. Que es... Que es... Duración promedio de la duración de las películas. Puedo poner aquí igual a promedio. De aquí hasta aquí. Y ahora puedo empezar a pensar. 126. 126,45. Si quisiera calcular el promedio por género de película. Que tendré que hacer. Vamos a analizar un poco la... La duración de la duración de la duración de las películas. Y para ello a mí me gusta. No vaya a ser que me cargue algo. Duplicar la hoja. ¿Vale? Trabajo con esto. Y ahora lo que voy a hacer. La promedio de película es 126,45. Pero es que película dura más. Película dura más normalmente. ¿Cuál creéis que dura más? Pues hay una utilidad muy guay que es la tabla dinámica en la que puedo poner la selección actual por género. ¿Vale? Y por duración. ¿Quién sabe la duración? Y él me pone la suma de los minutos que no me vale para nada. Pongo el promedio. Le doy a aceptar. Y tengo un resumen perfecto sin que el alumnado ni nadie tenga que ordenar del promedio. De duración. Vemos que las películas de terror duran menos. De todas formas esta tabla, por las pelis que tiene, nada más que se las ha inventado. Normalmente las pelis de... ¿Qué voy a darme el nombre? Género. Género, duración. Normalmente se van a dar cuenta, aquí no, porque los datos son inventados. Desde que las pelis de terror duran menos. ¿Vale? Las de drama duran más y las de ciencia ficción duran más. Pero yo creo que menos que las de drama. Pero ahí tendría que coger a Toffy de Digno y hacer el análisis. Pero por defecto una peli de terror tiene que durar poco. 90 minutos, 100 minutos. Al turrón. A matar gente. De lo que vaya y ya está. Y luego los dramas que tienen que desarrollar más, personajes y eso, pues suelen ser un poco más largos. La de ciencia ficción depende. Si son aventurillas duran menos. Pero si son... Al sci-fi, pues duran más. Es que también depende. ¿Vale? Pero te puedes hacer una idea. ¿Ok? Esto estaría guay hacerlo con datos reales. Pero bueno, ya lo haremos, ya lo haremos con datos reales. Bien. Análisis de calificaciones. Pues vamos a ver. Lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Vamos a seleccionar los datos. Y vamos a ver qué película gusta más. ¿Vale? A los aficionados al cine. ¿Cuál crees que van a gustar más? Calificación, no. Género. Y estudio la calificación. Lo mismo con promedio. Yo creo que vamos a ir a la de ciencia ficción. Pero las mayores son las de terror siempre. Pero mira. Drama y terror están igual a la de ciencia ficción más. Yo digo que no son datos reales. Pero bueno, si fueran datos reales te haría una idea. Pero imaginemos que son datos reales. Yo, si fuera directivo, pues diría. Vamos a hacer más pelis de ciencia ficción que les gusta más a la gente. Por ejemplo, las que se están haciendo ahora. ¿Vale? Género. Calificación. Movie. Venga, sí, guárdate. Dice, análisis de calificaciones, visualización de datos. Los estudiantes crean gráficos de barro, gráficos circulares para visualizar el resultado de su análisis. Los gráficos ayudan a destacar las tendencias y patrones, las preferencias del usuario y el rendimiento de las películas. ¿De qué pasa el gráfico? Yo puedo analizar más cosas. De hecho, me interesa analizar más cosas. No analizar el número de visualizaciones. ¿Qué debería ser lo más importante? Pues la calificación, sí. Pero lo que me dice es que tiene mejor nota. Pero lo que le importa al directivo de Netflix es que la gente la vea. Aunque no sé si le pone baja nota, si la va a ver después. Pero yo creo que es lo principal. Y voy a hacer una última de aquí. De estudiar, ¿qué primamos? Habría que estudiarlo, habría que estudiarlo. A ver qué primamos. Género. Visualizaciones. Suma, ¿no? O por lo menos, sí, suma de visualizaciones. Ya está, a ver cuál se ve más. Pues mirad. Entonces, ¿a qué voy a atender yo a hacer? Hacer pelis de ciencia ficción. Porque la gente la ve más. Y si la ves más, echan más tiempo y gastan más dinero en Netflix. Que es lo que a mí me interesa. ¿Vale? Entonces no voy a producir drama. No voy a producir pelis de terror. Porque a la gente no le gusta tanto como la ciencia ficción. Y eso es una conclusión a la que puedo llegar. No que diga yo. Pues yo creo que las pelis de ciencia ficción se ven más. No, no. Que los datos lo dicen. No es que a mí se me ocurra. Los datos lo dicen. ¿Vale? Bueno. Otra cosa que se me ocurre. Ya que se me ocurre a mí. Luego saca conclusiones. Género de películas más populares. Relación entre la duración de películas y su calificación. Las películas mejor valoradas por los usuarios. Pues sí, puedo hacer un ranking, ¿no? Venga, un ranking. Vamos a hacer un ranking. Como ya os digo, que quiero enseñar otra cosa a los alumnos. Como digo, yo duplico la tabla. Para no... Para con X ranking. Y así le enseño a ordenar. ¿Vale? Selecciono esto. Y le digo... Eh... Datos. Ordenar. Película. Película, ¿no? Por visualización. Ascendente, no descendente. Ranking. Visualizar. Claro, esto con 20 películas, ¿no? Pero con todas las que tiene Netflix. La primera es Alien. Bien. Harry Potter, no. Bueno, Harry Potter, ciencia ficción, no me fastidien. Toy Story, eté, bueno. ¿Vale? Para hacerme una idea de que las de ciencia ficción son las más populares. Nada más viendo esto. Luego las de terror. Y fíjalo que los dramas aparecen después. En película, por... Vuelvo a duplicar. En la roja. Ranking por calificación. Aquí es que, claro. Ranking por calificación. Bueno, ahí está. Vamos a hacerlo. Es que yo voy un poquito más allá de lo que me dan los datos. Entonces yo quiero ver algo. Datos, ordenar, por calificación, descendente. Pues fijaros. La que tiene mejor calificación es un drama. Que son las que menos se ven, que es Forrest Camp. ¿Vale? Luego viene Resplandor, que es de terror. O sea que las visualizaciones no tienen nada que ver con las calificaciones. Así tienen que ver. Yo, como directivo, yo me crearía un... Un ranking combinado. O sea, yo quiero hacer pelis de calidad, pero también que tenga mucha visualización. Entonces tendría que crear una columna nueva, un metascore o algo así. Que me combinará las dos. Pero ¿qué valor le doy a cada una? ¿El 50% son las visualizaciones y el 50% la calificación? ¿O cómo lo haría? ¿Qué valor le doy a cada una de los parámetros? ¿Y cómo se lo doy? Yo qué sé. Es que no... Bueno, se me ocurre. Se me ocurre, pero para esto tendría yo que saber un montón y ver el valor que me dan las películas al tiempo para saber si la calificación es un valor. Porque si la calificación es buena y en el tiempo la va viendo más gente porque escuchan que es buena, pues eso me interesa. A la hora de producir las películas que voy a... ¿En quién voy a invertir el dinero el año que viene o dentro de dos años? ¿Vale? Entonces tendría que crearme un score que implicara las dos cosas. ¿Vale? Entonces, esto me lo voy a inventar muy mal, pero me lo voy a inventar así, ¿vale? Por ejemplo, le voy a sumar 40 visualizaciones por punto de calificación. ¿Vale? A ver si eso... Si eso influye. Entonces el score va a ser las visualizaciones más la calificación por 40 más. Y ahora la ordenaría por este score. Para yo saber. ¿Vale? Esto me lo estoy inventando ahora mismo. Que no es real, pero... Yo creo que la idea se entiende. ¿Vale? Más o menos. Ordenar por score. Descendente. Entonces la cosa cambia. O no cambia. A ver. No. La mejor sigue siendo Alice. ¿Vale? Pero ya... Ya Harry Potter, pero ya E.T. sube. Toy Story baja porque tiene menos calificación. Pero eso ya sería una cuestión. De pensar qué fórmula me daría el mejor resultado. ¿Vale? Y para terminar. Género de películas más populares. Relación entre la duración y su calificación. Uy, ¿cómo estudio yo eso? No lo sé. A ver. Relación. Calificación. Duración. No debería. Pero bueno, vamos a ver. Pues mira. Voy a ver si aquí en datos estadísticas hay algo con relación. Vamos a ver. Los resultados por el line. Vale. Claro. Uf. Tendré que ver si es que... ¿Qué columna son? La... La 4 y la 5. Relación entre la columna 4 y la columna 5. No hay ninguna. 0,03 es nada. No hay ninguna correlación. ¿Vale? Si es 1 es en la suya y si es... No es, entonces no hay correlación. La de 0,03 no es nada. 0 es no hay. 1 es muy intensa. Y menos 1 es poco intenso. Entonces puedo ver que hay un poco de correlación entre la 3 y la 4. Que la columna 3 y 4 son... La visualización y la calificación. ¿Ve? Ahí voy viendo ya que... A lo mejor las pelis más valoradas se ven más. ¿Vale? Que tendría sentido. ¿Ok? Que la gente empieza a hablar. Le pone buena nota y más gente la ve. Le pone buena nota. Pues supone que la pelis era buena. ¿Ok? También puedo hacer lo mismo. Creo que con igual. Corre. Ojo. Coeficiente de correlación pone que es corre. Me tiene que meter la fórmula por aquí. Correlación. Coeficiente de correlación. ¿Vale? Datos 1. Datos 1. Datos 1. ¿Vale? Coeficiente de correlación. Datos 1. Así que datos 1 son esto. Se deja. Seleccionar. D C2 A C Voy a poner 16 y ahora lo cambio, ¿vale? A D2 de 16 A ver si se lo traga la fórmula Y No se lo traga ¿Nombre de qué? Y como Corren, nada más Ok, ahí la fórmula Miren Vamos a ver Estadística Vamos a ver si es el coeficiente alrededor Datos y Hasta aquí Datos x Hasta aquí De todas formas debería ser la otra, pero bueno 0.20 Bueno Algo hay Pero no hay mucho Bueno, pues esto sería un ejemplo ¿Vale? Se puede hacer muchísimo más Pero para empezar Es lo que hay que hacer Enseñar con lo básico que es Excel Y lo voy subiendo Con lenguaje de pronomación Más o menos avanzado ¿Vale? Gracias.